¡Aplausos! Tengo la sensación, volviendo a Chile, volviendo a Lautaro, en este impacto tremendo con Lautaro, que... debo iniciar una vida distinta, porque la vida en el fondo, es decir, este regreso, ha significado el cierre de una etapa y el cierre dejando una puerta entreabierta, pero el cancelar un periodo para reiniciar otro y reiniciarlo haciendo cuentas con la vida que nosotros tuvimos desde niños, porque en el exilio, entre otras cosas, aprendimos a exacerbar todo lo que era nuestro pasado, todo lo que era la problemática de la existencia nuestra. ¡Aplausos! 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 Gracias.